Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Canal 7. Hoy llegamos al Frito Hortícola, una mañana bastante agradable, mucho viento. Vamos a ver cómo se manejan acá el tema de los precios con las verduras, con las frutas. Hay efectivos también de la municipalidad trabajando acá. Vamos a ver, acompáñame. Vamos a ver cómo se manejan acá con los precios. Bueno, estamos acá con una de las vendedoras. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Lucía Clarita. Lucía, ¿qué tal, Lucía? Comentanos un poco cómo va el tema de las ventas acá con las verduras. ¿Ha bajado o disminuido un poco las ventas? ¿Cómo está el tema de la gente? Las ventas bastante bien y la gente, por suerte, ahora nosotros tuvimos que extender un poquito nuestro horario. Yo siempre las 12 me iba, pero como la gente se toma su tiempo para venir, no es que se nos amontonan tanto como antes. Entonces, tenemos que tomar esas precauciones. Bueno, ya como viste, no más de dos personas por puesto. El tema de los... ¿A qué hora arrancan con las ventas? Mira, acá hay gente de las 4 de la mañana. Yo particularmente vengo a las 6 recién. Pero de las 4 se puede arrancar a hacer compras. De las 4 hasta las 12 y media, una. Y acá como el tema, ustedes están viendo el tema del movimiento, ¿es la misma gente de siempre acá alrededor del barrio o pueden venir otras personas? Ahora teniendo en cuenta que estamos con el tema este de la pandemia, ¿hay muchas restricciones en barrios? ¿Pueden salir o se ve la diferencia en las ventas en ese sentido? Sí, sí, se ven las diferencias, obviamente, porque hay días que se venden. Todos los días se suelen vender bien, como te digo. Pero ahora hay días que se venden mejor. Todo depende del número de la patente, de la gente. Por ejemplo, ayer hubo más gente que hoy. Hoy es un poco más reducido. Hoy creo que salían los impares. Sí, y bueno, cuando salen los impares se venden más. ¿Y el tema de los precios, varió mucho los precios, o se mantiene el mismo precio que durante, o sea, antes de la pandemia? No, mira, los precios están por las nubes. Lo que es tomate, zanahoria, eso está 100. Ahora no baja de 100. El tomate depende de la calidad. Tenemos unos a 80, otros a 90, a 100. Después lo que subió mucho también es la... Ay, no me sale el nombre. Bueno, tomate, morrón rojo y zanahoria son los más caros. Después el pepino, que es lo que nos estamos teniendo acá, que estaba a 50, ahora vale 100. Y creo que eso nada más. La banana. La banana, que es de nuestra zona, vale 100 la docena, 80 la docena, depende de la calidad. La naranja también es algo que nunca subió tanto. Ahora vale 100 la docena, 120 la docena. Y con el tema de la... Para usar, por ejemplo, cuando se acumula mucha gente, ¿cómo mantienen el tema de la distancia? ¿Se mantiene eso? ¿Están controlando eso? Estamos controlando, mira, ahí tenés la guía, que es un metro de nuestro puesto. Y yo particularmente tengo dos secretarios, bueno, uno está a la otra, y nosotros nos distribuimos, cada uno desde nuestro ángulo, le tratamos de tener en cada lugar de nuestro puesto. Tratamos de que no se nos junten en el centro, porque es donde se quieren amontonar. Sí, 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 siempre manteniendo la distancia. La distancia y la higiene, por supuesto. Bien. Justo estamos caminando por acá y nos encontramos con una señora que acaba de comprar unas verduras. ¿Qué tal, señora? ¿Cuál es su nombre? Sara. Sara, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estuvo el tema de los precios? ¿Cómo veo que puedo comprar cantidad de cosas? ¿Quieres consultarles, se maneja bien el tema de los precios? Ahora está estabilizado desde hace unas dos semanas, pero hubo un momento en que fue terrible los aumentos. Previa a la semana, a Semana Santa, entre Semana Santa y lo posterior, fue muchísimo el aumento de precios que hubo. Ahora está estabilizado. ¿Y cómo usted se da cuenta que se maneja bien con el tema de esto de la pandemia ahora? ¿La distancia, la higiene? El tema de la distancia me parece que no se está cuidando mucho, pero el tema de la higiene veo los puesteros que están con barbijo, con guantes. Así que me parece que está bien dentro de todo, digamos. El tema de la distancia nomás lo que hay que cuidar. Yo salgo con barbijo por precaución siempre y veo que ellos están también con barbijo y guantes. Yo un guante no uso, pero barbijo sí. ¿Es de acá de la zona de acá cerca o viene de otro barrio? Barrio Libertad. ¿Y se da cuenta que hay una gran diferencia en los precios en lo que es acá, que se puede comprar por mayor con lo que sea un supermercado o el barrio? Bueno, aunque compres al pormenor acá, siempre es más barato que un supermercado. No tanto con el almacén de mi barrio, es más o menos lo mismo, pero hay cosas que en el almacén de mi barrio no consigo y entonces vengo a buscar acá. Por ejemplo, pera, la naranja, ombligo, esas cosas. Y salgo los días de mi patente, o sea, hoy puedo ir recién el jueves de nuevo. Bueno, entonces muchísimas gracias señora, le dejamos que siga caminando. Muchas gracias.